¿Sabías que no tienes que tener una memoria prodigiosa para aprender francés? Con el Masterclass Aprende Francés desde cero, desarrolla las herramientas para hablar este encantador idioma. Solo necesitas una metodología con elementos sencillos de la vida cotidiana para que te comuniques fácilmente con hablantes nativos franceses. Aprende francés con bases sólidas y sin complicaciones, o refuerza aquello que ya has aprendido. Además, con este programa accede al grupo privado de Facebook, donde contarás con toda la retroalimentación que necesites. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.